Con el alma y con fiel corazón, que si un tiempo y un grande olvidar Por el mundo y tu amor y tu gloria, lamentando tan triste memoria Hoy humilde te pido perdón Perdón, perdón, dulce Jesús, 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 perdón ¡Gracias! 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 Aquí estamos Señor aquí estamos Añalos de llantos los ojos Que se acaban señando su enojo Pues que somos los hijos al fin Música 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 Es reír por dentro, es llorar alegre Un corazón, señor, te dará para siempre Es reír por dentro, es llorar alegre Es reír por dentro 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 Y abrir el espacio ahí para poner en frente de los cumpleaños Es reír por dentro Es reír por dentro Es reír por dentro Ya tenemos listo Entonces A las cuentas Este regalo Es reír por dentro Sabina Adela Pedro Bien, gracias Y sus vidas 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 pues mamá está muy de emoción, muy contenta pues, entonces pues dice ella, Isabel Arnulfo, pues muchísimas gracias, dice ella, pues ella está muy emocionada, muy contenta por este regalo que han brindado, pues la verdad que estamos muy agradecidos con ustedes, lo que es la familia NIS, pues la verdad y también saludo también al amigo Marco Tulio López NIS, él también ha brindado un aporto pero más a rato se va a anunciar, entonces siéntese contento suegro y suegra pues, pues no me resta más que decirle, dejo el tiempo a la seña. Bueno, han podido observar ustedes ahí la sorpresa que le tenían preparada a la pareja cumpleañera, pues que Dios bendiga a los hijos que se encuentran en Estados Unidos, que Dios los ha bendecido y les ha dado esa oportunidad de poder festejar este día a lo grande, pero yo sé de que ya no están alegres, ya solo los cumpleañeros y la familia, sino también hay una persona muy especial para nosotros y le vamos a dejar el tiempo a don, es de Pedro Muñoz, se me va el nombre, le vamos a dejar el tiempo a él, ya que él tiene algo muy especial y dice que él no se quiere ir sin participar en esta tarde, así es de que brindémosle fuertes y calurosos aplausos, ya que también él se une a la alegría y en esta oportunidad también él va a expresarse y a darles palabras de felicitación acá a los cumpleañeros. Seguidamente vamos a seguir con lo del pastel. Bueno, ¿cuántos están contentos? Un aplauso al señor. A ver, ¿cuántos se gozan en esta tarde? Un aplauso a nuestro hermano Pedro. Ahora un aplauso a nuestra hermana Sabina. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No se valen patados. Un aplauso a los esposos. Que Dios los bendiga. A ver, hermanos esposos, hermano Pedrito, su esposa, un poquito para acá, nada más, para acá. Voltense para acá conmigo. Un ratitito nada más. ¿Están contentos? Felices. ¿Por qué? Por el don de la vida. Denle gracias a Dios. ¿Valió la pena chinear o no valió la pena? Ah, valió la pena amamantar. Ah, da gracias a Dios los hermanos. Gracias hermanos que están por allá. La distancia no importa. Lo que importa es el amor a la familia y especialmente a los papás. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos hijos hay aquí? Bendito y alabado el nombre de Jesús. Otro aplauso a nuestros hermanos. Hermanos, enorme alegría estar acá con ustedes. Y especialmente por este acto tan especial. No porque nos hayan tomado en cuenta nosotros. Sino porque la voluntad de Dios nos hace estar en esta alegría. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero cantar un canto. No es de cumpleaños. Pero este canto que dice... Yo necesito a mi Jesús. En la misión, en la vida, en el hogar. ¿Cuántos necesitan a Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús. Una enorme alegría, hermanos y hermanas. Me gozo. Porque la alegría y la felicidad que se pidió hace muchos años. Tal vez no tanto. Unos 35 años más o menos. Con un equipo de hermanos a nivel de la Dios y de San Marcos. Y le pedían al Monseñor Ramasín y le decían. Mire, autorícenos el movimiento de la renovación. Queremos estar alegres. Queremos ayunar. Queremos afrontar. Queremos entregar nuestra vida a Jesús. Y hoy he notado esto. Un aplauso a Jesús. Un aplauso a Jesús. Qué maravilla. Decían los hermanos hace un rato. Que todo hijo de Dios. Debe de oler a Cristo. Y vivir agradable a la familia. ¿Cuántos están contentos por la familia? Gloria a Jesús. Osten sus manos. Alértanos los que vieron por Jesús. Pónganse a la pie. Pónganse a la pie a todos. Siente. Leve. Glorifiquen el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gózense en esta carne. Gózense en su mano. Gózense en su voz. Gánse en su voz. Adiós. Gózense en su voz. 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 A ver en qué lugar En qué lugar, en qué lugar, en qué lugar Yo necesito mi Señor En qué lugar, en qué lugar Yo necesito mi Señor Mira qué feliz se vive Mira qué feliz se vive Jesús, te quiero más Mira qué feliz se vive Jesús, te quiero más Para trabajar, trabajar, trabajar Yo necesito mi Señor Al caminar, al caminar Yo necesito mi Señor Al caminar, al caminar Yo necesito mi Señor Al caminar, al caminar Yo necesito mi Señor Mira qué feliz se vive Mira qué feliz se vive Jesús, te quiero más Mira qué feliz se vive Jesús, te quiero más Mira qué feliz se vive 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 Dios está en la vida, el Señor El Señor de todos los sacramentos Que Dios en Dios Que Dios está en la vida Que Dios en Dios Por la gloria de Dios Osens hermanos Hermano y hermana Lo que ha venido esta actividad Te vayas que estás aquí Pero como lo era Cristo Como decía el mensaje De salvación Bendito y alabado En nombre de Jesús Gloria a Dios Muchas gracias Que Dios me los bendiga Que sigamos disfrutando esta actividad No es de siempre Pero debemos estar siempre en la vida De alguien dependemos En donde la vida Solo depende Al dueño que nos pertenece Que es Cristo Jesús Y él nos pone en la tierra Pero también nos invita Para vivir Eternamente en el cielo Años y años en la vida Que Dios me los bendiga Gracias por el tiempo Muchas gracias Bueno en esta oportunidad Viene lo más esperado Por los cumpleaños Y por todos los invitados Vamos a pedirle Vamos a pedirle a los cumpleaños Que se ubiquen allá Donde están los pasteles Porque ahí ya se cansaron De estar los esperando Y ya que allá Pues van a ir a apagar las velitas Y le vamos a suplicar A los del grupo Que canten el Happy Verde Y ahí cantamos De cinco en cinco Al llegar a setenta Y como Don Pedro Uno está cumpliendo setenta y uno Y de ahí le cantamos A la esposa también De cinco en cinco Al llegar a sesenta Y después de un uno en uno Para que lleguemos a los sesenta y cuatro Y ya que están ubicados ellos ahí Pues vamos a empezar Para que hay que nos avise la señorita Cuando ya están ahí Estamos listos Bueno Ahí primero le vamos a cantar a Don Pedro Y entonces él va a apagar las velas Después vamos a volver a cantar Y va a ser para Doña Sabina Así es de que Don Sergio Por ahí no sé si me escucharon Primero le vamos a cantar a Don Pedro Apaga él las velas Y luego se le canta a Doña Sabina Y va a apagar ahí a las velas también Sí, después de que lo apague Va a mordarlo Bueno, el tiempo con el grupo Entra noito Noito Bueno, el tiempo con el grupo Happy Verde Toyo Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde Toyo Happy Verde, tuyo Happy Verde, tuyo Happy Verde, Happy Verde Happy Verde, tuyo Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Felicidades Les deseamos a los compañeros Música Happy Verde, tuyo Happy Verde, tuyo Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde, tuyo Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Pero queremos pastel Música 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 vaya pues, muy bien así que por supuesto, a ver vamos a hacer la prueba todos, a ver voy a contar a la una, a las dos y a las tres, y nos vamos cinco en cinco a ver, a la una a las dos y a las tres cinco, con los aplausos pues, otra vez uno, dos, tres cinco diez, quince veinte veinticinco, treinta treinta y cinco cuarenta, cuarenta y cinco cincuenta cincuenta y cinco sesenta, sesenta y cinco setenta y setenta y uno, fuertes aplausos que lo muerde 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 y los aplausos a nuestro hermano muy bien, vamos a quedar otra vez en el happy verde yo y yo va, otro de nuevamente vamos a ver, igualito igualito a la una a las dos y a las tres cinco diez quince veinte veinticinco treinta treinta y cinco cuarenta cuarenta y cinco cincuenta cincuenta y cinco sesenta sesenta y uno sesenta y dos sesenta y tres sesenta y cuatro fuertes los aplausos que lo muerde 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 fuerte los aplausos a nuestra hermana muy bien, por supuesto así que vamos a proseguir con más de las lindas alabanzas ahora si no, pues dejaremos el tiempo a nuestra hermana que está coordinando con más Muy bien, por supuesto Vamos a seguir con más de las alabanzas Bueno, si ganas por acá Vamos a complacer la alabanza que va dedicadamente para ellos Hoy es día que amaneció de tu santo, me acordé Por supuesto, vamos a seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores Bueno, bueno, mis señores, hermanos y hermanas Hoy es día que amaneció de tu santo, me acordé Y luego yo lo ofrecí que te regalara yo Hoy es día que amaneció de tu santo, me acordé Y luego yo lo ofrecí que te regalara yo No tengo que regalarte porque fui pobre nací Pero esta canción te ofrezco y el cielo es para ti Un corazón con cadenas traigo para regalarte Con cuatro coronas de oro y dos para coronarte Hoy es día que amaneció de tu santo, me acordé Y luego yo lo ofrecí que te regalara yo Hoy es día que amaneció de tu santo, me acordé Y luego yo lo ofrecí que te regalara yo No tengo que regalarte porque fui pobre nací Pero esta canción te ofrezco y el cielo es para ti Un corazón con cadenas traigo para regalarte Con cuatro coronas de oro y dos para coronarte Hoy es día que amaneció de tu santo, me acordé Y luego yo lo ofrecí que te regalara yo Hoy es día que amaneció de tu santo, me acordé Y luego yo lo ofrecí que te regalara yo No tengo que regalarte porque fui pobre nací Pero esta canción te ofrezco y el cielo es para ti Un corazón con cadenas traigo para regalarte Con cuatro coronas de oro y dos para coronarte Hoy es día que amaneció de tu santo, me acordé Y luego yo lo ofrecí que te regalara yo Hoy es día que amaneció de tu santo, me acordé Y luego yo lo ofrecí que te regalara yo No tengo que regalarte porque fui pobre nací Pero esta canción te ofrezco y el cielo es para ti Un corazón con cadenas traigo para regalarte Con cuatro coronas de oro y dos para coronarte Y luego yo lo ofrecí que te regalara yo No tengo que regalarte porque muy pobre nací Pero esta canción duresco y el cielo es para ti Un corazón con cadenas tengo para regalarte Con cuatro coronas de oro y dos para coronarte ¡Suscríbete al canal! 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 Y es Cristo que va a servir Estamos de fiesta conmigo Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Al Padre, al Hijo, poderoso nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos de fiesta conmigo Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo que va a servir Estamos de fiesta conmigo Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Al Padre, al Hijo Poderoso nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios ¡Oh, oh, oh, oh! Poderoso nuestro Dios 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 Bendiciones mis queridos hermanos, bendiciones, mucho ánimo en el nombre del Señor Jesucristo con todo corazón estamos acá juntamente con ustedes gozando en las distintas alabanza mis queridos hermanos, aquí estamos muy agradecidos por parte de nuestro Señor Jesucristo con todo corazón para la honra, la gloria de nuestro Padre Celestial Creador del cielo de la tierra, mis queridos hermanos así que seguimos con más de las alabanzas en esta hermosa tarde una tarde tan especial, una tarde tan bonito una tarde tan hermosa, mis queridos hermanos que estamos muy contentos, muy felices en el nombre del Señor Jesucristo, corazón que trillamos de espina con ansia divina, con su destrato amor, dices el canto que vamos a cantarle con todo corazón para todos ustedes, mis queridos hermanos acá en esta comunidad, el caserío, el Cerrito de Oro de la parroquia Santa Isabel Tajomulco el Señor me los bendiga, mucho ánimo en el nombre de nuestro Padre, Creador, el Señor de la tierra seguimos con más de las alabanzas al recuerdo de la orquesta la luz de Cristo el Señor Jesucristo de Oro el Señor Jesucristo de Oro Corazón que entre yemas se espina con ansia divina, con ansia divina nos destrato amor Corazón que entre yemas se espina con ansia divina, nos destrato amor yo quisiera que el mundo probiera cantar noche y día o gimnos y día, o gimnos y día, o gimnos y tono yo quisiera que el mundo probiera cantar noche y día, o gimnos y tono Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yo quisiera que todos te amaran y todos te adoran corriendo en tu entidad Yo quisiera que todos te amaran y todos te adoran corriendo en tu entidad Como corren las aguas, Dios mío, las aguas del río buscando la mar Como corren las aguas, Dios mío, las aguas del río buscando la mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh ¡Gracias! 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 Tarde, una tarde tan especial, una tarde tan bonito, una tarde tan hermoso. La orquesta viene con más de la Salavanza, rico, desde la parroquia Santa Cruz de Metancillo de la misma dióxeles de San Marcos. Estamos con David y Conocéz para buzar, para glorificar. Hoy estamos acá, el lunes, estaremos con nuestros hermanos de San Lorenzo el martes. Ya, después, siguiente día, estaremos con los hermanos de aldea tuvimos ahí gozando en la presencia del señor y también también en la comunidad de pedegrino hay nuestra parroquia y así se va el otro semana más de trabajo de la orquesta la luz de cristo la luz de cristo el gozo del señor mi fortaleza es 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 Si tienes este gozo puedes tú cantar Si tienes este gozo puedes tú orar Si tienes este gozo puedes tú cantar Si tienes este gozo puedes tú mirar Oigan, 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 oigan ¡Ese es el sabor, es el sabor de una borrilla! ¡Echa una firma, una firma, una firma, una firma! ¡Gracias! Qué bonito, qué bonito es cantar a Cristo, qué bonito es gozarle al Señor, con todo corazón, ¿verdad? Qué bonito, qué alegre es cantarle a nuestro Padre, Creador del Cielo y de la Tierra, mis queridos hermanos, avivamiento, hay en mí, es el canto que vamos a cantarle, con todo corazón, mis queridos hermanos, ya que también tenemos disco a la venta, si quieren comprar disco con nosotros, hay disco a la venta, mis queridos hermanos, tenemos disco de nuestra primera grabación y también tenemos disco de nuestra segunda grabación, ¿verdad? Mis queridos hermanos, el que quiere comprar disco, búscalo allá, donde está la consola, ya enfrente de la casa, ahí están los hermanos, hermanitos ahí, vendiendo disco allá, donde está la consola, ¿verdad? El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, ánimo, con todo corazón, mis queridos hermanos, vamos a cantarles el canto, avivamiento, hay en mí, para que así podemos seguir alegrando corazones más y más en esta hermosa tarde, una tarde tan bonito, una tarde tan hermosa, ¿verdad? Donde estamos acá, también te conocéis, hermanos del Cerrito de Oro, Tajo Amulco, ahí que también mandamos saludo al hermano donde estuvimos el miércoles y el jueves, saludo a ti, mi hermanito, ahí donde estuvimos también, dándole gracias a Dios, también justamente con los hermanos. Y ya estamos solos allá a nuestros hermanos, que nos visualizan allá a la Unión Americana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dice retorno ahí en sus casas, así que por supuesto, ahí regresan nuevamente porque ya más al rato vendrá lo que es el programa a la hora de la noche, ¿verdad? Donde vendrá la bendita palabra de nuestro Padre y Todopoderoso. Así que por supuesto, en breve momento regresamos con más de las alabanzas. Sí, una excelente tarde para cada uno. Una excelente tarde para cada uno de los grandes amigos, a cada uno de los grandes hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta hora de la tarde, acompañándonos en esta gran actividad que se está llevando acá con los grandes hermanos de Tajumulco San Marcas. A Dios le debemos las gracias también, gracias a cada uno de los grandes amigos que nos están acompañando en esta hora de la tarde. Ya que en esta actividad es motivo de cumpleaños, ahí felicitamos a los grandes cumpleaños. También gracias por estar con nosotros en esta hora de la tarde. Un saludo muy especial para los grandes amigos, ya que ellos se están conectando a través de nuestra labor de transmisión. También es gracias también a Dios, ya que nosotros hemos llegado aquí sin ninguna novedad. Y como también, gracias también a los buenos amigos en que ellos se están disfrutando de esta gran actividad que se está llevando desde el caserío Cerrito de Tajumulco San Marcos. Los saludamos también y felicitamos a los grandes cumpleaños, el saludo muy especial para don Pedro Nish, ya que cumplió los 72 años de vida. Como también a su apreciable esposa, a doña Sabina Lucas, ya que ella cumplió 63 años de vida. Ya que ellos también agradecen a Dios por las grandes bendiciones que ellos han recibido. También gracias a los buenos amigos, a la familia también, ya que gracias a ellos nosotros nos encontramos disfrutando de esta gran alegría que se está viviendo acá con los grandes amigos. Como también agradecemos también a la familia Nish Lucas, ya que ellos son nuestros grandes patrocinadores. Gracias a ellos también por confiar en los servicios de producción Isla Grande de Zorula. El saludo muy especial también para el grupo invitado que son de Comitancillos San Marcos. Saludos cordiales también para toda la agrupación de orquesta La Luz de Cristo, ya que nos encontramos muy felices y muy contentos compartiendo de esta gran actividad. Como también a Dios le debemos las gracias, ya que nosotros llegamos sin novedades acá con los grandes hermanos. También agradecemos la participación a cada uno de los grandes hermanos. Gracias también por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en esta hora de la tarde, ya que ellos nos están acompañando en nuestra labor de transmisión por el día de hoy. Gracias también a los buenos amigos, ya que por el día de hoy como producción Isla Grande de Zorula está llevando las distintas actividades en los diferentes lugares de nuestro país de Guatemala. Saludamos también a los grandes amigos, a los grandes hermanos en que nos están visualizando en los diferentes lugares que conforman nuestro país de Guatemala. Saludos cordiales también para los grandes amigos, ya que ellos nos están visualizando a través de la plataforma de Facebook como Producciones La Grande de Zorula. Y como también ahí saludamos al otro equipo de Producciones La Grande de Zorula, ya que ellos también se encuentran laborando allá desde Concepción Zorula. El saludo muy especial también para los grandes amigos y como también mis gracias a nuestros grandes patrocinadores. Como también nosotros nos encontramos aquí desde Tejumulco, San Marcos, ya que nosotros ya disfrutamos de esta gran alegría que se estuvo llevando, ya que en horas de la mañana se ha empezado esta gran actividad. Y a Dios le demos las gracias también por compartir y por llevar las grandes imágenes, las grandes actividades y el desarrollo de esta gran actividad. Ya que nos dijeron que ustedes nos pueden seguir acompañándonos, ustedes pueden seguir visualizándonos a través de nuestra labor de transmisión por el día de hoy, ya que hasta las 11 de la noche se termina esta gran actividad que se está llevando acá por el día de hoy. Y mil gracias también a los buenos amigos, gracias también al saludo muy especial para los grandes hermanos, ya que ellos también nos están visualizando allá desde la Unión Americana, salud especiales, especialmente a la familia Nish Lucas, ya que ellos también nos están acompañando en esta hora de la tarde. Como también saludamos al otro equipo de producción, la gran gente de Zolula, ya que ellos se encuentran laburando allá desde la aldea de Pacanac, San Cristóbal de Totón y Capán. Saludos, goleles también. Gracias a los buenos amigos, también gracias por compartir nuestra labor de transmisión. También agradecemos a cada uno de ustedes, gracias por formar parte de esta gran actividad. Como vemos, también gracias a cada uno de los familiares y agradecemos también por atendernos y también gracias también por darnos los sagrados alimentos, ya que en breves minutos estará dando inicio de lo que es la gran actividad que se está llevando por el día de hoy. Gracias a los buenos amigos, gracias por tomar ese poquito de tiempo en poder compartir, en poder estar con nosotros y agradecemos también gracias para que así juntos podamos disfrutar de esta gran alegría que se está viviendo acá con los grandes hermanos. O sea que agradecemos a cada uno de nuestros grandes visualizadores y como también un saludo muy especial para los grandes amigos en que ellos ya se están conectando y gracias también por estar con nosotros en esta hora de la tarde. Saludos cordiales para los grandes amigos, también gracias por estar con nosotros en esta hora de la mañana. Saludos cordiales para Marilope y saludos desde Massachusetts, nos dice por acá, ahí estamos entonces. Saludos cordiales para los grandes amigos, gracias también por estar con nosotros en esta hora de la mañana. Para Compito Chilel, saludos cordiales, gracias también por estar con nosotros y gracias por estar reportándose en esta hora de la tarde. Como bien les comentaba que hasta las 11 de la noche estará terminando esta gran actividad. Están todos cordialmente invitados para que ustedes nos puedan seguir visualizando, para que ustedes nos puedan seguir acompañando. Gracias por estar con nosotros en esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros en esta hora de la mañana. Como también saludos especiales para Maribel Lucas, saludos cordiales también para Carlos Chávez, gracias también ellos están reportándose en esta hora de la tarde. Como también saludamos al hermano Diego Sakic, ya que nos está visualizando acá cerquita, nos dice por acá. Entonces le extendemos la gran invitación para que el buen amigo nos pueda acompañar en esta gran actividad que se está llevando por el día de hoy. Nos dice por acá a los amigos de producción y gracias a nuestro buen amigo, gracias también por estar con nosotros en esta hora de la tarde. Como también un saludo muy especial para Vicky Chilel, nos dice por acá. Muchas felicidades tío y tía, disfrutan sus días, este día tan especial y los quiero mucho, espero que disfruten su cumpleaños. Ahí estamos entonces, gracias a nuestra gran amiga ya que nos está acompañando en esta hora de la tarde. Mil gracias también a los buenos amigos, a los buenos hermanos en que ellos nos están acompañando en esta hora de la tarde. Como también un saludo muy especial para los grandes amigos de La Cama Tercero y como también a los grandes amigos de Chubuichá Tercero, que en los días anteriores también ahí estuvimos compartiendo y llevando de las distintas actividades. Como también saludamos a los grandes amigos de Chubuichá Tercero, ya que el día de ayer también ahí estuvimos compartiendo y llevando de las distintas actividades en que estuvimos llevando el día de ayer para Noel y bendición, bendito sea el nombre de Jesucristo por darles la oportunidad de vida a los hermanos, aunque no los conozco, pero Dios los conoce muchas felicidades, nos dice por acá. Ahí estamos entonces, gracias también a los buenos amigos en que ellos nos están escribiendo, en que ellos tomaran ese poquito de tiempo en poder compartir esta gran actividad para que juntos también, ya que ustedes donde quiera en que nos están visualizando, gracias también al saludo muy especial también para los grandes amigos en que ellos nos están visualizando allá en el departamento, los municipios, en los parajes, caseríos, aldeas, saludos coreales para los grandes amigos. Como también saludamos a nuestros grandes patrocinadores en que ellos están allá desde Boston, Massachusetts. Y como también gracias también nuestros agradecimientos para cada uno de ellos y gracias a toda la familia Nish que nos dice por acá. Como también gracias a nuestro gran patrocinador Arnold Von Nish, gracias también a que ellos están compartiendo y disfrutando de esta gran actividad que se está llevando acá con sus grandes familias, ya que sabemos también que ellos se encuentran lejos de su familia, ellos se encuentran de su tierra natal y como también no es nada fácil también dejar a los seres queridos, dejar a los padres, pero tampoco imposible, ya que con la ayuda de Dios ellos cumplen sus metas, sus propósitos y como también ellos agradecen, agradecen a su madre, a su padre por darles la vida. Como también ellos se encuentran muy felices y muy contentos, también saludamos también a los grandes familiares en que ellos nos están visualizando en los diferentes lugares, gracias también a los buenos amigos en que ellos también compartieron nuestra labor de transmisión acá con los grandes amigos de Tajumulco, San Marcos. También agradecemos el reporte a Ana Romeo, felicidades tío y tía, que Dios los bendiga y que cumplan muchos años de vida, nos dice por acá. Y estamos entonces, saludos cordiales y gracias también por comentar nuestra labor de transmisión. Gracias también a los buenos amigos que compartieron nuestra labor de transmisión por el día de hoy. Para Aurelio López, saludos cordiales, para Esteban Ramírez, felicidades a los cumpleaños y muchos éxitos en su vida y en la vida de todos sus familiares, muchas bendiciones, nos dice por acá. Ahí estamos entonces, gracias también a los buenos amigos, ya que nos están acompañando en esta hora de la tarde. Para Nayeli Ramírez, bendiciones a toda la familia Nish y que están cumpliendo años. A su tío Pedro Nish y a doña Sabina Lucas, que Dios les da más años de vida visualizando Tix de Chicago, ¿no? Eso por acá, ahí estamos entonces, saludos cordiales. Y gracias también por estar con nosotros en esta hora de la tarde. Gracias a los buenos amigos, gracias a ellos que nos están acompañando, ya que esta actividad en horas de la mañana se dio inicio. Y hoy seguimos aquí, seguimos al aire libre para llevando de las distintas actividades. También gracias a los buenos amigos que se están conectando y se están reportando en esta hora de la tarde. Como también en breves minutos estarán darle el desarrollo de esta gran actividad, ya que el grupo invitado, ellos fueron a un descanso. Y nosotros aprovechamos para saludar a los buenos amigos, para saludar a los grandes hermanos también que nos están visualizando en dos diferentes lugares. Como también agradecemos a la familia Nish Lucas y a aquellos también nos dieron o compartieron de un pedacito de pastel. Gracias también a los buenos amigos que están allá en la Unión Americana. Muchas bendiciones en la vida de cada uno de la familia Nish Lucas. Ya que sabemos también, cuando uno esté fuera de su familia, esté fuera en su casa de habitación, extraña a sus familias. Extraña a todos también, a toda la familia corporado, pero ya que es a través de los medios de comunicación, a través de las cámaras. Ellos pueden visualizar y como también pueden compartir de esta gran actividad que se está viviendo por el día de hoy. Y como también saludamos también a los buenos amigos y a aquellos, ya que también por el día de hoy también ahí estuvimos llevando de las distintas actividades. Gracias también a los buenos amigos en que ellos estuvieron compartiendo nuestra labor de transmisión. Y gracias también por estar en esta hora de la tarde, que nos están acompañando en esta hora de la tarde. Y como también saludos cordiales para los grandes amigos de Cacerío del Paso Rojo de San Carlos Cija. Y que también ahí estuvimos compartiendo. Gracias también a los buenos amigos. Y como también gracias a los grandes amigos y a aquellos también ahí estuvimos compartiendo. Allá desde el sector Cacerío del Paso Rojo de Concepción Sololá. Saludos cordiales también para los grandes amigos, a los grandes hermanos. Gracias también por estar con nosotros y llevando de estas distintas actividades. Y como también el saludo muy especial para los grandes amigos de San Antonio y Chihuahua, municipio de Chihuahua, San Marcos. También ahí estuvimos compartiendo con cada uno de los grandes amigos. Y como también saludos cordiales para Arturo Juárez y como también para Mauri González. Gracias también por estar con nosotros en esta hora de la tarde. Como también saludamos a la familia Sean. Gracias también a ellos ya que sabemos que están disfrutando de esta labor de transmisión por el día de hoy. Como también gracias a los grandes amigos, gracias especialmente a la familia. Le debemos las gracias y a aquellos que han confiado en los servicios de producciones La Grande de Sololá. Como también en breves minutos estará dando inicio, estará dando el desarrollo de esta gran actividad que se está llevando acá desde Tajumulco, San Marcos. En el saludo muy especial, muchas felicitaciones a los grandes cumpleaños ya que durante estos años ellos han pasado momentos de lucha, momentos de alegría y momentos de felicidad. Y ellos agradecen a nuestro Dios de todo poderoso porque Dios les ha permitido de cumplir otro año más de vida. Esperando en Dios también para que el otro año sea así, para que ellos cumplen otro año más de vida. También muchas felicitaciones y fuertes los abrazos para cada uno de los grandes cumpleaños y como también gracias a cada uno de los grandes familiares ya que ellos colaboraron, ya que ellos también estuvieron compartiendo y colaborando de esta gran actividad. Y como también agradecemos para cada uno de los grandes cumpleaños y como también colaboraron en lo que son los preparativos de los sagrados alimentos y agradecemos también a la familia ya que ellos también nos dieron el desayuno y el almuerzo. Como también ahora ya nos dieron una refacción, gracias también ya que ellos son los amigas que ellos se encuentran allá desde la Unión Americana. Muchas gracias también a los buenos amigos, gracias también por estar siempre con nosotros en esta hora de la tarde. Saludamos también para Eric Chanchabac, para Maribel Lucas, saludos cordiales también y gracias por estar con nosotros en esta hora de la tarde. Saludos cordiales también para el Ministerio de Alabanza ya que ellos nos presentaron lo que son las bonitas alabanzas, lo que son los bonitos cánticos. Gracias también a los grandes amigos, también a los grandes hermanos del grupo invitado desde Comentancío San Marcos. Saludos cordiales también y buen descanso para cada uno de los miembros ya que ellos fueron a disfrutar, ya que ellos fueron a descansar en unos cuantos minutos. El saludo muy especial para Orquesta La Luz de Cristo, gracias también a que ellos también nos están compartiendo de esta gran actividad. Como también si ustedes también desean compartir nuestra transmisión para que así juntos, para que muchos de los hermanos, ellos nos puedan visualizar a través de este medio de comunicación como Producciones La Grande de Sorola. Como también ya que en breves minutos estarán dando inicio de esta gran actividad. Como también saludos cordiales y les deseamos un buen provecho para cada uno de los hermanos presentes, ya que ellos también están disfrutando, están gozando de esta gran alegría que se está viviendo por el día de hoy. Como también gracias a Dios, ya que la familia les ha bendecido, ya que ellos también pensaron de esta gran actividad, quizás lo han pensado en varios días, quizás en meses o en años. Pero a Dios les debemos las gracias, ya que ya que ya estamos en esta gran actividad, muy felices y contentos con cada uno de los grandes hermanos. Y como también agradecemos también a los buenos amigos, ya que ellos estuvieron compartiendo desde el día de ayer y como hoy. Gracias también a los buenos colaboradores, ya que sin ustedes esta actividad no sería nada. Como también si ustedes desean comentar nuestra labor de transmisión, lo puedan hacer para que juntos podamos disfrutar, ya que en este momento estamos para saludarles a cada uno de los grandes amigos, a cada uno de los grandes hermanos. Y como también los medios de comunicación, ellos ya están muy avanzados para que muchos de los hermanos también nos puedan acompañar y nos puedan visualizar en esta hora de la tarde. Como también invitamos a cada uno de los vecinos, ya que en horas de la tarde, en horas de la noche estará dando inicio. Y como también saludos cordiales también para el hermano predicador, ya que ellos hicieron el mención de que en horas de la noche un hermano estará impartiendo lo que es la palabra de Dios. Saludos especiales también para cada uno de los integrantes de la familia Nish Lucas. Saludos cordiales también para los buenos muchachos en que ellos nos están visualizando en los diferentes estados de la Unión Americana. Como también saludamos también a los grandes amigos desde la capital, allá en los encuentros de Zorula. Y como también a los grandes amigos de San Antonio y Chihuahua. Saludos cordiales también a los buenos amigos. Gracias también por estar siempre con nosotros en esta hora de la tarde. Ya que las gracias les debemos a cada uno de nuestros grandes visualizadores, ya que ellos también nos están acompañando en esta hora de la tarde. Como también saludamos a los grandes amigos de la aldea de Pacanac, San Antonio, Totón y Capanga, que los otros compañeros ahí están compartiendo y llevando otra labor de transmisión. Como también saludamos a los grandes amigos de Chuikil, Zorula. Saludos cordiales también, gracias a ustedes por confiar nuestra labor de transmisión y gracias por confiar en los servicios de producciones La Grande de Zorula. Y como también saludamos a los grandes amigos, ya que próximamente estaremos llevando las distintas actividades en que se acontece en nuestro país de Guatemala. Saludos cordiales también para los grandes amigos de San Carlos, ya que también ahí estuvimos compartiendo saludos cordiales, especialmente a la familia Vicente. Saludos cordiales para los grandes amigos, para los grandes hermanos también. Gracias por estar siempre con nosotros en esta hora de la tarde. Para la fecha 6 de febrero estaremos llevando otra labor de transmisión allá desde el caserío Las Trampas, Pugil 3, Zorula. Y aquí aproximadamente para la fecha 6 de enero, ahí estaremos llevando otra labor de transmisión. También es gracias también a nuestros grandes patrocinadores, gracias a ellos en que han confiado en los servicios de producciones La Grande de Zorula. Como también saludamos a los grandes amigos del Cantón de la Cama del Sector Sean de Chichicastenango. Saludos cordiales también, gracias a ellos también ya que nos están acompañando en esta hora de la mañana. Como también a los grandes amigos de Chichicastenango, saludos cordiales, gracias también por estar con nosotros en esta hora de la mañana, de la tarde. Y como también agradecemos a la familia Seque Curacán, gracias a ellos que en los días anteriores ahí estuvimos compartiendo de las grandes actividades. Como también ya que próximamente estarán acercando nuestras labores de transmisiones. Y a Dios les damos las gracias también por darnos las oportunidades de poder compartir con cada uno de los grandes amigos, con cada uno de los hermanos. Gracias también a los grandes patrocinadores, gracias a ellos en poder para que juntos podamos disfrutar de las grandes actividades que se están acercando en este año. Como también hoy estamos en la fecha 22 de enero, ya estamos por culminar otro mes que Dios nos ha regalado. También gracias a Dios, ya que el año pasado también ahí estuvimos compartiendo con cada uno de los grandes amigos en los diferentes lugares. Gracias a ellos también por estar siempre con nosotros en esta hora de la tarde. Como también saludamos a los grandes amigos de San Antonio y Chihuahua de San Marcos. También ahí estuvimos compartiendo con cada uno de ellos, gracias también por estar siempre con nosotros y acompañándonos en esta hora de la tarde. Saludos especiales también para los grandes amigos de Chihuahua II de Chichicastenango. Saludos cordiales y gracias también por estar con nosotros acompañándonos en esta otra labor de transmisión que llevamos día con día. Como también saludamos a los grandes amigos de Chihuahua II de Chihuahua II de Chihuahua II de Chihuahua II de Castillo. ya que ellos también los grandes cumpleaños tienen a sus hijos allá desde la Unión Americana como también saludamos a cada uno de sus nietos y sus bisnietos ya que ellos se encuentran disfrutando de esta gran alegría también por el día de hoy y el saludo muy especial para nuestro gran amigo José Méndez Caler y a su amada esposa Isabela Caler Caler ya que también ahí estuvimos con ellos saludos cordiales y gracias también por estar con nosotros en esta hora de la tarde saludos cordiales para los grandes amigos allá desde Santa Lucía en la Reforma y como también los grandes amigos de Totón y Capán gracias a cada uno de ellos nosotros nos encontramos aquí y gracias también a los buenos amigos en que ellos están con nosotros y compartiendo y disfrutando en esta hora de la tarde a Dios también les debemos las gracias por permitir poder llevar otra labor de transmisión por el día de hoy y como también el saludo muy especial a la Comunidad Virgen de la Merced Aldea Monte de Mercedes Sololá saludos cordiales para los grandes amigos también gracias por estar con nosotros en esta hora de la tarde gracias también a nuestro gran patrocinio por el día de hoy gracias a la familia Nish Lucia que ellos también se encuentran disfrutando de esta gran alegría saludos cordiales también para los buenos amigos gracias también en poder compartir, en poder comentar nuestra labor de transmisión por el día de hoy para César Nish saludos cordiales y gracias por estar con nosotros en esta hora de la tarde para Chile Miguel nos dice por acá feliz cumpleaños tíos y tía que Dios los bendiga estamos entonces felicidades a los grandes cumpleaños ya que ellos también cumplieron otro año más de vida que Dios le ha regalado para nuestro gran amigo Nish Lucas Ave un saludo para mi papá Pedro Nish y a mi mamá Sabina Lucas que están cumpliendo años por el día de hoy muchas felicidades papá y mamá los quiero mucho y también un saludo a mi hija lesbia aquí visualizando desde Massachusetts parte de Adela Nish ahí estamos entonces saludos cordiales también y muchas felicitaciones a los grandes cumpleaños a los grandes hermanos esperando en Dios en que ellos cumplan muchos años más de vida para Brian Chile nos comentó por acá saludos cordiales viendo desde el Aguari muchas felicidades a mis abuelos a mi abuela Sabina y a mi abuelo Pedro Nish los quiero mucho espero que lo están pasando bien de parte de Edwin ahí estamos entonces gracias también a los grandes familiares saludos cordiales también ya que esta actividad se está viviendo acá con la familia Nish Lucas por motivos de cumpleaños ya que ellos también agradecen a Dios ya que los familiares ellos se encuentran allá desde desde la Unión Americana saludos cordiales también y gracias por estar siempre con nosotros en esta hora de la tarde saludos cordiales para César Bocel para Esmeralda Nish gracias a los buenos amigos por estar con nosotros y compartiendo de esta gran actividad de mis gracias también a los grandes amigos en que ellos se están reportando en que ellos están comentando nuestra labor de transmisión por el día de hoy mis gracias también como les comentaba que ya en breves minutos estará dando inicio de las grandes actividades que se desarrolla en esta hora de la tarde mis gracias también sean todos bienvenidos y bienvenidos en esta labor de transmisión y recuerdan compartir nuestra labor de transmisión para que juntos podamos disfrutar para que muchos de los amigos muchos de los hermanos ellos también disfrutan de las grandes actividades que se están viviendo por el día de hoy como les den gracias también a los buenos amigos a todos los familiares ya que ellos nos están acompañando y están disfrutando de esta gran alegría que se está viviendo por el día de hoy muchas felicidades a nuestro gran hermano a don Pedro Nish ya que por el día de hoy cumplió los 71 años de vida y como también a su querida esposa a Sabina Lucas que ella cumplió los 64 años de vida gracias a Dios también en que ellos le ha regalado la vida gracias a Dios también ya que sin ninguna novedad han pasado en esta familia esperando en Dios para que así sea para el próximo año para que juntos podamos disfrutar también de las grandes actividades saludos para los grandes amigos y como también un saludo muy especial a la familia Perival Solis gracias también a quienes nos están acompañando en esta hora de la tarde gracias a los buenos amigos y que en breves minutos también ahí estaremos dando estaremos llevando de las distintas actividades como también para darle el desarrollo de esta gran actividad como también agradezco el espacio y sean todos bienvenidos y bienvenidas somos Producciones La Grande de Solola La Grande La Grande La Grande La Grande ¡Suscríbete al canal! 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 Es una bendición muy grande Que tú nos has regalado mi Dios Oiga, oiga mis hermanos, mis hermanas Llegó con ustedes la orquesta Con su segunda producción Oh Virgen de Fátima Oh Madre de bondad Mi salvación segura será tu corazón Mi salvación segura será tu corazón Oh Virgen de Fátima Oh Madre de bondad Mi salvación segura será tu corazón Mi salvación segura será tu corazón Mi salvación segura será tu corazón Música Por medio del rosario Tú nos quieres salvar Sálvanos magrecita Sálvanos por piedad Sálvanos magrecita Sálvanos por piedad A tres inocentes niños Oh, Fátima Portugán Que le desapareciste Oh, madre de bondad Que le desapareciste Oh, madre de bondad Señor Saludando A nuestro hermano Santiago Subdirector De la Orquesta La Luz de Cristo Gracias, mi hermano Por apoyarnos mucho Es una bendición tan grande Oh, Señor Música 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 Gracias por ver el video. 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 No, no pasará. 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 No pasará. No, 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 no pasará. ¡Gracias! 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 Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Olvida el hombre a su señor Un poco a poco se desvía Mentira en justicia y cobardía Va perdiéndose el amor Dios le habla como amigo Hoy el hombre de su amor ¡Gracias! 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 Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor ¡Gracias! Olvida el hombre a su amor ¡Gracias! ¡Gracias! Olvida el hombre a su amor ¡Gracias! 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 ...de la Grande de Sololá, por supuesto, allá en la Unión Americana o por cualquier parte de nuestra vía Guatemala, y como también de nuestro municipio de Cumitancio, por supuesto, y como también de nuestro departamento de San Marcos. Así que bendiciones para todos, así que es muy buena tarde para todos, porque ya vamos a iniciar con más de las alabanzas, porque ya más al rato pues vendrá lo que es la bendita palabra de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Así que, por supuesto, desde ya pues dándole cordial la invitación a todos a que vengan a gozar juntamente con nosotros y con esta familia, ¿verdad? Con nuestro hermano que hoy cumplió los setenta y un años, y a nuestra hermana que cumplió los sesenta y cuatro años también, por supuesto. A nuestro hermano Pedro. Y a nuestra hermana Sabina, por supuesto, ahí, ahí estamos ya listos, y también aquí nuestro hermano manda saludo a Lucía, dice allá en su comunidad, por supuesto, a nuestro hermano Aparicio. Ahí bendiciones a nuestro hermano, está feliz acá, compartiendo la alegría juntamente con nosotros, por supuesto. Así que es una bendición de Dios, así que dándole cordial la invitación ya a los compañeros a que vengan a gozar y disfrutar de lo mejor. Así que, por supuesto, iniciemos nuestro concierto de alabanza, con la alabanza que haya por tema. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar, por supuesto. Por supuesto, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Dios Todopoderoso ahí, mientras que los hermanos se acercan. Y nuestras hermanas y hermanos, y como también a su hermano predicador, que ya más al rato vendrá la bendita palabra. Y como también a nuestros hermanos, donde ya vamos a estar allá, hoy próximo, por supuesto. Así que, una bendición para todos. Y mucho ánimo en el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que, lo animamos en el nombre del Señor. Lo animamos a través de nuestros alabanzas. Así que, la palabra del Señor dice, donde hay uno, dos o tres, ahí estaré, dice nuestro Padre Jesucristo. Y como también siempre nos ha bendicido de una manera tan especial, de una manera tan insuperable, ¿verdad? Que sí, siempre Él ha llegado a superar nuestras vidas. Así que, por supuesto, todo lo debemos a nuestro Padre y Todopoderoso. Y como también, Él dice su palabra, que cada alabanza que usted canta, es como una oración. Usted ya está orando dos veces, por supuesto. Por eso le cantamos a nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra, formador del universo. Y Él los formó, Él los hizo, y somos hijos de Él. Y como también, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por supuesto, que por ella vino la salvación de nuestras vidas, ¿verdad? Fue crucificado, fue maltratado, y lo odiaron, por supuesto, por predicar la bendita palabra de Dios Todopoderoso. Así que, por supuesto, vamos a iniciar ya con nuestro concierto de alabanza, para que así vamos a estar motivados y felices en nombre del Señor. Así, por supuesto, ya vamos a iniciar ya este lindo programa. Allá, mandamos saludos a la Unión Americana, a nuestros compañeros, que siempre ya han estado compartiendo lo que es la música con nosotros, y como también a otros que nos han apoyado mucho, de una manera tan especial, de una manera tan grande, ¿verdad? Por la ayuda de ellos también, este grupo se vino desde hace tres años, por supuesto, desde el primer volumen y hasta el segundo volumen, y después, de repente, con el apoyo de ustedes, ya muy próximo viene lo que es el tercero, ¿verdad? Pero, esperando la ayuda de ustedes, porque... Por supuesto, así que ya vamos a iniciar nuestro canto. Gracias. 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 Así que, por supuesto, ya vamos a alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Así que esto viene al estilo de su orquesta, La Luz de Cristo. Por supuesto, esto viene así. Gracias. 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 Como les decía, pues vendrá la palabra del Señor Música Música Jesucristo fue en la higuera, justo bruto y no lo halló Al momento el maldito, la higuera se secó Se secó, se secó Se secó, se secó, la higuera se secó Jesucristo fue en la higuera, justo bruto y no lo halló Al momento el maldito, la higuera se secó Jesucristo fue en la higuera, justo bruto y no lo halló Al momento el maldito, la higuera se secó Se secó, se secó, 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 la higuera se secó Música Música Jesucristo fue en la higuera, justo bruto y no lo halló Al momento el maldito, la higuera se secó Música Jesucristo fue en la higuera, justo bruto y no lo halló Al momento el maldito, la higuera se secó Se secó, se secó 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 La higuera se secó Música Jesucristo fue en la higuera, justo bruto y no lo halló Al momento el maldito, la higuera se secó Jesucristo fue en la higuera, justo bruto y no lo halló Al momento el maldito, la higuera se secó Se secó, se secó Se secó, se secó La higuera se secó Se secó, se secó La higuera se secó La higuera se secó Se secó, 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 la higuera se secó Por supuesto, así que vamos a perseguir con más de las alabanzas. Así que por supuesto, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Así que de esta manera vamos a glorificar y honrar el santo nombre del Señor. Gracias por ver el video. 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 Y yo. 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 Amén. 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 No estés sin tu reino, Señor acuérdate 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 Hay que ser mi Dios Hoy en el paraíso Estará tu amigo Le dijo mi hijo Hay que ser mi Dios Oiga esto mi hermano El Señor nos dice El Señor nos ama mis queridos hermanos Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo dice papá Te adoramos, te adoramos Señor Te cantamos Recuerda mi hermano Tal vez hemos fallado ante el Señor Pero a través de ese alabanza Pedimos perdón al Señor Para que el Señor Recuerde de nosotros Como pecador que somos Aleluya Señor Hei, hei ¡Gracias! 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 Señor, acuerdote Cuando estés en tu reino Señor, acuerdote Este pecado Señor, acuerdote Cuando estés en tu reino Señor, acuerdote Este pecado Oye, el paraíso Estarás con él Le dijo Mi Cristo Hay que ser mi Dios Oye, el paraíso Estarás con él Me dijo Mi Cristo Hay que ser mi Dios Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba El chileno El chileno En esta comunidad En el cerrito de oro De la parroquia Santa Isabel Tajo Monjo Gozas de mi hermano Oye, el paraíso Estarás con él Y el paraíso Le dijo Mi Cristo Hay que ser mi Dios Oye, el paraíso Oye, el paraíso De la parroquia De la parroquia Santa Cruz Comentación Y el paraíso De la parroquia 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 En esta hermosa tarde Una tarde tan bonito Una tarde tan especial Una tarde tan hermosa, verdad, mis queridos hermanos Ahí Vamos a Mis queridos hermanos Vamos a cantarles más cantos En el nombre de nuestro Padre Celestial En esta hermosa tarde Una tarde tan bonito Una tarde tan hermosa Una tarde de fiesta Acá con los hermanos de El Cacerío, el Cerrito de Oro De la Parroquia Santa Isabel Tejomulco Que el Señor les bendiga a los hermanos de Tuinimá Que el Señor les bendiga a los hermanos De Buenos Aires A los hermanos Once de Mayo También a los hermanos De la Nueva Esperanza Por San Luis Chesjane Que el Señor les bendiga Mucho ánimo en el nombre del Señor También saludando a los hermanos Donde estuvimos el miércoles y jueves El Señor me los bendiga a mis queridos hermanos Sigue adelante En las cosas de nuestro Padre Celestial Creador De Cierre de la Tierra Que vos es cantar Con Cristo Jesús Dice el otro canto Que vamos a cantarle Con alegría Con todo corazón Para todos ustedes Mis queridos hermanos Los de esa comunidad También a la familia También a la familia Que trabaja en Estados Unidos Dios me los bendiga Mis queridos hermanos Mucho ánimo En el nombre del Señor Gracias 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 Por la confianza Gracias Mil gracias Mis queridos hermanos Siempre Siempre Estamos viéndonos A ustedes ¿Verdad? A través de los canales Que transmite En diferentes lugares Donde hemos estado Y también Sigue 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 Viéndonos ¿Verdad? A través de los canales Que van a estar El día lunes y martes También Los hermanos De Galdella de Tuimuj Ahí Le mandamos un saludo Para todos Mis queridos hermanos De la Junta Directiva Allá en Galdella de Tuimuj Ya que También ellos Nos tienen confianza Que varias veces Hemos llegado allá También con los hermanos De San Pedro San Pedro de Tuimuj Dios me los bendiga Ocho ánimo Mis queridos hermanos De los hermanos De San Litre Los hermanos De Estancia Zipacapa Dios me los bendiga Mis queridos hermanos Mucho ánimo Que el nombre del Señor A nivel De nuestra parroquia Santa Cruz Comedancillo Que el Señor Me los bendiga Gracias por la confianza En nosotros Mis queridos hermanos Siempre, siempre Ya la otra semana El descanso Solo el día de mañana Ya empezando El día de la semana Empieza el trabajo De la orquesta La luz de Cristo Otra vez Mis queridos hermanos Es el sueño El cansancio Pero bueno Así es la voluntad Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo En el nombre del Señor Jesucristo Con todo corazón Verdad Mis queridos hermanos Dios les bendiga Hoy están De manteles largos El Señor les bendiga Mucho ánimo Seguimos con más De la salvanza A ritmo De la orquesta La luz de Cristo También mandamos un saludo A todos A todos Nuestro compañero Que trabaja en Estado Sonido De la orquesta De la orquesta De la orquesta De la orquesta Domingo Mi gozo es cantar con Cristo Jesús Y testindicarle con todo el corazón Mi gozo es cantar con Cristo Jesús Y testindicarle con todo el corazón Alabale, alabale, alabale mi hermano Porque Cristo me salvó Alabale, alabale, alabale mi hermano Porque Cristo me salvó Soy feliz, soy feliz, soy feliz Porque Cristo me salvó Soy feliz, soy feliz, soy feliz Porque Cristo me salvó Y vos sé cantar con Cristo Jesús Y de ti, mi carne, con todo el corazón Y vos sé cantar con Cristo Jesús Y de ti, mi carne, con todo el corazón Alabarle, alabarle, alabarle mi hermano Porque Cristo me salvó Alabarle, alabarle, alabarle Soy feliz, soy feliz, soy feliz Porque Cristo me salvó Soy feliz, soy feliz, soy feliz Porque Cristo me salvó Gózate, 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 gózate hermano ¡Si, si, 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 si! Mi hueso es cantar con Cristo Jesús Alábales, 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 alábales mi hermano porque Cristo me salvó Soy Vénes, soy Vénes, soy Vénes porque Cristo me salvó Me gusta descartar con Cristo Jesús y te sigue mi carne por todo el corazón Me gusta descartar con Cristo Jesús y te sigue mi carne por todo el corazón Alábales, alábales, alábales mi hermano porque Cristo me salvó Soy Vénes, soy Vénes, soy Vénes porque Cristo me salvó Soy feliz, soy feliz, soy feliz porque grito de salud Rico, 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 el sabor rico Y pereche, sabor riqueza La gran bordeca Alá vale, alá vale, alá vale mi hermano porque grito de salud Alá vale, alá vale, alá vale mi hermano porque grito de salud Soy feliz, soy feliz, soy feliz porque grito de salud Soy feliz, soy feliz, soy feliz porque grito de salud Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Así se goza, así se goza con la orquesta La luz de Cristo de la comunidad Cacerío San Miguel De la parroquia Santa Cruz Cotacillo Estamos muy contentos con ustedes, mis queridos hermanos Estamos muy alegres, muy felices, gozando en la presencia de nuestro Padre celestial Creador de Cierras de la Tierra, mis queridos hermanos En esta fiesta, Cristo está Ese es el otro canto que vas a cantarle Con gozo, con alegría para todos ustedes, mis queridos hermanos Los de esa comunidad Y también para todos ustedes, mis queridos hermanos Los que nos están viendo a través de producciones Bueno, canal de Sololá, ¿verdad? Que Dios les bendiga Dios les bendiga, mis queridos hermanos En diferentes lugares de nuestro país de Guatemala En diferentes estados de la Unión Americana Mucho ánimo, mis queridos hermanos, mucho ánimo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo ¿Verdad, mis queridos hermanos? Siempre, siempre, con esto, ¿verdad? Que saludamos para todos ustedes El que le guste nuestra música cristiana Que traemos desde Santa Cruz Cotacillo Disfrútalo pues, hermano, disfrútalo Vengase, vengase, vengase A gozar, se ha dicho, en esta noche Ya que hoy, en esta noche Vamos a estar con ustedes, mis queridos hermanos Hoy, en esta noche Vamos a estar gozando Y cantando las lindas alabanza Que traemos desde Santa Cruz Cotacillo Así que vamos a cantarle Con gusto, con alegría Para todos ustedes, mis queridos hermanos Que el Señor los bendiga Familia, gracias por la confianza en nosotros Gracias, gracias, ¿verdad? Mis queridos hermanos Así que estamos muy contentos Agradecidos por parte de nuestros padres iniciales Gracias ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Qué sentimiento! De la orgullosa La luz de Cristo Con el moritito Sentimiento cristiano Desde la parroquia Santa Cruz Cotacillo Con ustedes, hermanos de la parroquia Santa Isabel Tajo Abulco Bendiciones a los hermanos De la parroquia San Andrés Y Chival ¡Te cantamos, te cantamos, te cantamos! Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En esta fiesta Cristo está 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 esta fiesta, Cristo está, querido hermano, venga el Señor, y el Señor me ayudará. Querido hermano, venga el Señor, y el Señor me ayudará. Música Querido hermano, estamos muy alegres, contentos, agradecidos con ustedes, mis queridos hermanos, y por qué no mandar un saludo a los que trabajan en la cocina, gracias mis queridos hermanos, gracias, gracias, verdad, por el delicioso almuerzo que prepararon, verdad, ahí sí que qué bonito, qué rico el almuerzo, verdad, que los hermanos prepararon, que el Señor les bendiga, mucho ánimo, también a la familia, gracias mis queridos hermanos, gracias, gracias, con todo corazón, verdad, les saludamos a todos ustedes, y también a las familias que trabajan en Estados Unidos, que el Señor me los bendiga, mucho ánimo, en el nombre de nuestro Padre, el Estial, el Generador del Cielo y de la Tierra, mis queridos hermanos, así que vamos a cantarle más de la salabanza en esta hermosa tarde, una tarde tan soleada, una tarde bonito, una tarde hermoso que Dios nos ha regalado en ese día, mis queridos hermanos, por eso hay que cantarle al Señor, mis queridos hermanos, hay que agradecerle al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, amigo, venga Jesucristo, dice este canto que vamos a cantarle, con gozo, con alegría, con todo corazón, para todos ustedes, verdad, mis queridos hermanos, vengase hermano, de veras, vengase, es un gusto de rodarles, ya que nuestro Señor Jesucristo nos invita, nuestro Papá Dios, verdad, nos invita, mis queridos hermanos, de veras, hijo mío, venga a mí, yo soy el camino de la verdad, nadie llega al Padre si no es por mí, dice Dios, mis queridos hermanos, el Señor nos está invitando para que nos acerquemos a Él, para que así nos acerquemos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Vamos a cantarle, con gozo, con alegría, con todo corazón, para la honra, la gloria de nuestro Padre esencial, y Salvador del cielo y de la tierra. Vamos a cantar más cantos en el nombre del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Vamos a cantar más cantos en el nombre del Señor Jesucristo. El sabor de la orquesta Y es Fugia para ti señor Música Amigo, venga a Jesucristo Él le quiere dar tu salvación Amiga, venga a Jesucristo Él le quiere dar tu salvación Vamos a perder el pecho del matador Por el viejo que es grabado en la cruz Vamos a perder el pecho del matador Por el viejo que es grabado en la cruz Venga, venga a Jesucristo Él le quiere dar tu salvación Ay, hermana, venga a Jesucristo Él le quiere dar tu salvación Vamos a perder el pecho del matador Por tus pecados es grabado en la cruz Vamos a perder el pecho del matador Por mis pecados es grabado en la cruz Venga, hermana, venga a Jesucristo Por el viejo que es grabado en la cruz Por el viejo que es grabado en la cruz Porque el Señor morió en la cruz Por el viejo que es grabado en la cruz Por el viejo que es grabado en la cruz Música Música Amigo, venga a Jesucristo Él le quiere dar tu salvación Amigo, venga a Jesucristo Él le quiere dar tu salvación Amigo, venga a Jesucristo Por el viejo que es grabado en la cruz Por el viejo que es grabado en la cruz Música Vamos a perder el pecho del matador Por su pecados es grabado en la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz Vamos a cortar los huevos de patadero, por el secado de trabajar con la cruz ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 La familia acá, en el caserío, el cerrito en oro. La familia acá, en el caserío, el cerrito en oro. La familia acá, en el caserío, el cerrito en oro. La familia acá, en el caserío, el cerrito en oro. De la orquesta, la luz de Cristo, de la parroquia Santa Cruz, Cometancillo. Aquí estamos muy contentos, agradecidos con todos ustedes, mis queridos hermanos. Ahí que seguimos, 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 ¿verdad? Cantando más de la salvanza, por eso nos invitaron, ¿verdad? Familia, gracias por la confianza, gracias a mí, gracias a ustedes, ¿verdad? Aquí estamos muy contentos, muy alegres con ustedes, mis queridos hermanos. Vamos a cantarle ese canto, mi fortaleza, con el gozo en mi alma. Ahí estamos. Sí, el Señor es nuestro mayor solución. Ahí estamos, ese canto, dice así para todos ustedes, mis queridos hermanos. Aquí, si ustedes, hermanos y hermanas, se está pasando momentos difíciles, momentos de enfermedad, de tristeza, de problema, con su familia, con su esposo, esposa. Oiga este canto, mis queridos hermanos, de veras, oiga este canto. Este canto dice, mi fortaleza, con el gozo y mi alma, y el Señor es mi mayor solución. Vamos a cantarle con gozo, con alegría, para todos. Vamos a cantarle con gozo, con alegría, para todos. Vamos a cantarle con gozo. Vamos a cantarle con gozo, con alegría, para todos. Vamos a cantarle con gozo, con alegría, para todos. Dice, 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 dice. La orquesta, la orquesta del pueblo. Te alaban al Señor. ¡Aleluya! 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 Porque tú eres El mejor solución De nuestra vida En cualquier momento difícil Momento de lucha Momento de lloro ¡Aleluya! Mi fortaleza Con el gozo Mi alma Y el Señor Nuestra mayor solución ¡Aleluya! Mi fortaleza Con el gozo Mi alma Y el Señor Nuestra mayor solución Porque yo sé Que mi vida es grande Y el Señor Nuestra mayor solución Nuestra mayor solución Porque yo sé que mi vida es grande Y el Señor Y el Señor Nuestra mayor solución Nuestra mayor solución Nuestra mayor solución Y el Señor Nuestra mayor solución Nuestra mayor solución Nuestra mayor solución Y el Señor Nuestra mayor solución Nuestra mayor solución De Cristo De Cristo Y el Señor De la parroquia Santa Cruz Nuestra mayor solución Nuestra mayor solución De la parroquia Santa Cruz De la parroquia Santa Cruz Mi fortaleza Mi fortaleza Con el gozo Mi alma Nuestra mayor solución Y el Señor Y el Señor Nuestra mayor solución Y el Señor Nuestra mayor solución Mi fortaleza Con el gozo Mi alma Y el Señor Y el Señor Y el Señor Nuestra mayor solución Y el Señor Y el Señor Nuestra mayor solución Y el Señor nuestro mayor no lo sobe Porque yo sé que mi llave es grande Y el Señor nuestro mayor solución Música 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 Aquellos que lo rechacen, ella no se morirá, lo que no lo será Pero... Aquellos que lo rechacen, ella no se morirá, lo que no lo será Voy por el mundo, voy predicando, el evangelio, a toda criatura Voy por el mundo, voy predicando, el evangelio, a toda criatura Pero... Aquellos que lo rechacen, ella no se morirá, lo que no lo será Pero... Aquellos que lo rechacen, en el último día, lo que no lo será ¡Vamos a ver, hermano! Música Música Voy por el mundo, voy predicando, el evangelio, a toda criatura ¡Vamos a ver, hermano! Aquellos que lo rechacen, en el último día, lo que no lo será Música Música Aquellos que lo rechacen, en el último día, lo que no lo será Música 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 Pero... Aquellos que lo rechacen, en el último día, lo que no lo será Música Música Aquellos que lo rechacen, en el último día, lo que no lo será Música 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 Oye, 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 oye Eso, y suena, y suena, y suena la trompeta, mi hermano Jaime Sigue la música 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 Suerte los aplausos, suerte los aplausos al que estamos presentes acá Ya reunidos en esta hora de la tarde, por supuesto Para nosotros vamos a proseguir con más de las alabanzas Así de esta manera, en esta oportunidad Estamos de fiesta con Cristo Jesús, por supuesto En breves momentos vamos a regresar con más de las alabanzas Solo que hay un fallito de instrumento, ¿verdad? Pero en breves momentos regresamos con más de las alabanzas Amén, amén, amén Así como dice nuestro compañero, ¿verdad? Hay un desinfecto acá de los instrumentos Vamos a suspender unos cinco minutos Ya está arregladito Y vamos a cantarle más canto con ustedes, mis queridos hermanos No se preocupen, mientras que ustedes se cansen Mientras que ustedes, hermanos, hermanas Que descansen ahí, mis queridos hermanos Descansen porque ya entre más ratito va a estar caliente la fiesta Con la orquesta, la luz de Cristo Así que suspendemos unos cuantos minutos Así que los hermanos se arreglen el instrumento Y regresamos con más de las alabanzas ¡Gracias! 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 Porque Jesús está aquí Avivamiento a Él Y yo le canto con todo el alma Dará la honra y la gloria del Señor Y yo le canto con todo el alma Dará la honra y la gloria del Señor Bendiciones a todos los hermanos y hermanas Que nos van a escuchar En nuestra segunda producción Que Dios nos ha regalado Gracias Señor ¡Vamos! 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 Perdón, 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 Jesús perdón Perdón, perdón, Jesús perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Aquí estamos, Señor, aquí estamos Han llegado de llanto a sus ojos Que se acaban señando su enojo Pues que somos tus hijos al fin Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, Virgen de Fátima. Oh, Virgen de Fátima. Oh, Virgen de Fátima. Mi salvación. Mi salvación segura. Será el video. Música 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 Por medio del rosario. Música 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 Olvida al hombre a su señor Música 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 Va perdiéndose el amor, Dios le habla como amigo, fui el hombre de su amor No, 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 no Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Olvida el hombre a su señor, tu poco a poco se desvila Entiendo que hay cobardía, va perdiéndose el amor, Dios le habla como amigo, fui el hombre de su amor Aleluya señor ¡Gracias! 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 Avivamiento Avivamiento Porque Jesús está aquí Y yo le canto con todo el alma, para la honra y la gloria del Señor Y yo le canto con todo el alma, para la honra y la gloria del Señor Bendiciones Bendiciones A todos los hermanos y hermanas Que nos van a escuchar, que nos van a escuchar, en nuestra segunda producción, que Dios nos ha regalado ¡Gracias! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! Bendiciones Música Estoy cantando con Jesús Estoy gozando con Jesús Porque Jesús está aquí Estoy cantando con Jesús Y yo le canto con todo el alma Para la honra y la gloria del Señor Y yo le canto con todo el alma Para la honra y la gloria del Señor Música 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy humilde te pido perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. 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 Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Música 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 Oye, oye, oye... Es la Virgen María, es la Madre de Cristo, es la Madre de la Iglesia, es la Madre de Dios. Es la Virgen María, es la Madre de Cristo, es la Madre de la Iglesia, es la Madre de Dios. Música 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 Sería el reír por dentro y la orara alegre Un corazón se dio, se da, se dará para siempre Y el galardón será al final, más allá de la muerte 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 Música Jerusalén Jerusalén Más allá de la muerte 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 Gracias por ver el video. 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 Te bendecimos. Es una bendición. Es una bendición. Que tú nos has regalado. Oiga, oiga, oiga. Mis hermanos, mis hermanos, oiga, 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 oiga. Oh, virgen, oiga, 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 oiga. consensus, oiga, oiga, o bajo, oiga. Oh, virgen de Fatima. Oh, madre de bondad, mi salvación segura será tu corazón. Mi saludación segura será tu corazón Por seguir con nuestra participación Porque ya la hora ya va avanzando, ¿verdad? Ya va llegando a las 7 y 15, por supuesto Ya va a ser a las 8 Esto nos queda unos cuantos horas nada más De alabar y glorificar El santo nombre del Señor Todopoderoso A ver, les pregunto a quién vive Y a su nombre Una bulla para nuestra madre Ay Dios, hermanos, más fuerte Una bulla para nuestra madre La Santísima Virgen María Eso, cero, ustedes están Pero bien motivados, ¿verdad? Así que, por supuesto Hoy es un día muy grande Hoy es un día muy inolvidable A nuestro hermano Pedro Nis Y Sabina Lucas Fuertes los aplausos a nuestros hermanos Que hoy cumplieron Estos años de vida Por supuesto, vamos a alabar y proseguir Alabando a nuestro Dios Todopoderoso Acá ya están los muchachos Muchachos ya listos Y ya dispuestos para alabar El santo nombre del Señor Así que, por supuesto Vamos a proseguir alabando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y por supuesto, sin antes Mandamos saludos allá en la Unión Americana A nuestros hermanos Que siempre nos han apoyado Y a los hijos de nuestro hermano Pedro Por la confianza De este ministerio, ¿verdad? De que hoy estamos acá Ya compartimos la alegría Las alabanzas Y vamos a continuar con más De los himnos cantos Que traemos en nuestro apertorio De la orquesta La Luz de Cristo Mi Cristo tiene poder Lo saca de la perdición Dice el tema de este canto Vamos a cantar Con mucha alegría Con mucho paz Con mucho amor Al estilo de su orquesta La Luz de Cristo Por supuesto Yo quisiera que ustedes se levanten Y que juntamente Vamos a cantar Y glorificar El santo nombre Del Señor Todopoderoso Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Por supuesto Vamos con esta linda alabanza Ya listos y preparados Para glorificar El santo nombre Del Señor Y como también Mandamos saludos allá A nuestro hermano Director Carlos López La verdad que nuestro hermano Ya está Ya está acá En medio de nosotros Bueno vino Hay un desperfecto De nuestro camión ¿Verdad? Pero el hermano Ya está arreglando Porque ya para salirnos acá Porque ya para pasar mañana Tenemos compromiso Así que es una bendición de Dios De que vamos a llegar A compartir juntamente La alegría Allá con los hermanos De San Lorenzo A ver que levanten la mano Los que quieren mandar saludos Allá en San Lorenzo Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Por supuesto Allá Estamos Ya listos Y prestos Para el día Pasado mañana Por supuesto Vamos con esta linda alabanza Y yo quisiera que ustedes Se pongan de pie Para que juntamente Vamos a cantar Y proseguir Alabando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores A ver Pónganse de pie Pónganse de pie Juntamente Aplauden a Cristo Aleluya Señor Gracias Padre Mi Cristo Mi Cristo tiene poder Lo saca de la perdición Mi Cristo tiene poder Lo saca de la perdición Mi Cristo tiene poder Lo saca de la perdición Porque Él es bueno Él es poderoso Porque Él es santo Nos da su bendición Porque Él es bueno Él es poderoso Porque Él es santo Nos da su bendición ¿Quién vive? Día su nombre Te alabamos Papá Eres bueno con nosotros Y eres grande Gracias Señor Música 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 Mi Cristo tiene poder, no salga de la perdición Mi Cristo tiene poder, no salga de la perdición Porque Él es bueno, Él es poderoso Porque Él es santo, no da su bendición Si Cristo tiene poder, no salga de la perdición Si Cristo tiene poder, no salga de la perdición Porque Él es bueno, Él es poderoso Porque Él es santo, no da su bendición Porque Él es bueno, Él es poderoso Porque Él es santo, no da su bendición Pero qué sabor, qué sabor, qué sabor Y seguimos en esta noche Con ustedes hermanos Del Cerrito de Oro, Tojopulco ¡Venezolos! ¡Venezolos! Porque Él es bueno, Él es poderoso Porque Él es santo, no da su bendición Porque Él es bueno, Él es poderoso Porque Él es santo, no da su bendición Porque Él es bueno, Él es poderoso Señor de señores ¡Venezolos! 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 Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Al Rey de Reyes y Señor de Señores Así que por supuesto, vamos a seguir alabando a nuestro Dios Todopoderoso Bendiciones, bendiciones, queridos hermanos Mucho ánimo en el nombre del Señor Jesucristo En esta hermosa noche Vamos a seguir cantando más de la salvanza Queridos hermanos Sin antes, ¿verdad? Se lo damos a la hermanita Angélica Ramírez Hernández El nuevo que trabaja en Estados Unidos Que el Señor les bendiga, mucho ánimo En nombre de nuestro Padre Celestial Y Creador del Cielo y de la Tierra Más al ratito, ¿verdad? Vamos a complacer con el canto Que ellas nos han solicitado Las promesas del Señor Así que vamos a dejar el tiempo Al hermano que va a estar enfrente Este servicio adelante del Señor Jesucristo Amén Fuerte aplauso mis queridos hermanos Están contentos Los alegres digan amén Digan gloria a Dios Digan aleluya A ver quién vive Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Ahí estamos seguidos hermanos Estamos contentos, ¿verdad? Quien vive A su nombre Gloria a Dios Bien hermanos Y hermanas Ministerio de Alabanza Hermano predicador Invitado Para todos Muy buenas noches Amén Así que amados hermanos En esta linda noche Vamos a iniciar Con nuestro programa Que ya está preparado En esta noche Amén Así que mis hermanos Yo creo que Hay asiento aquí al frente Hay sillas desocupadas Aquí al frente Los que están allá Se pueden arrimar aquí al frente Para que Estemos Bien Acomodados Amén Entre más juntos Vamos a Estar Calientitos Amén Entonces Invitamos los que están allá atrás Los que no tienen Los que están hasta allá de última Pasen aquí Al frente Hay sillas desocupadas Amén Entonces mientras que Viene nuestro hermano Pedro Vamos a entonar un canto Vamos a cantar un canto Pues vamos a iniciar hermanos Amén Gloria a Dios Vamos a cantar el canto La vida del cristiano Es muy alegre Amén Que vive A su nombre Gloria a Dios Pongamos de pie hermanos Vamos a glorificar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria a Dios Gloria a Dios La vida del cristiano La vida del cristiano La vida del cristiano Es muy alegre La vida del cristiano Es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Música La vida del cristiano es muy alegre Música La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando escucha la palabra del Señor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive Música 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 Comunidad Música 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 así que entonces de esta manera está preparada nuestra agenda para esta noche así que una bendición de Dios hermanos que estamos reunidos en esta noche gracias a las comunidades que fueron invitadas están presentes, una bendición de Dios ya que hermanos nos hemos reunido en esta noche para bendecir el nombre de Dios amén agradecerle a Dios a través de los cantos agradecerle a Dios por la vida de hermana Pedro la vida de hermana Sabina por la vida de los hijos que sin duda verdad están visualizando en esta noche amén entonces hermanos vamos a entrar entonces ya de lleno con nuestro programa quien vive a su nombre gloria a Dios así que entonces hermanos vamos a dejarle espacio entonces a nuestro hermano Pedro gloria a Dios bien hermanos en esta preciosa noche que hoy estamos momento de alegría a cada uno de ustedes muy buenas noches gracias a Dios que nosotros estamos de fiestas pero no son los otros a todos nosotros como la iglesia católica entonces gracias a Dios hermanos las comunidades invitadas que sean bienvenidos a cada uno de ustedes a la comunidad Tuinimá que están presentes y la comunidad de Bahía Chepacché y gracias a Dios que están presentes que nosotros un coco frío para que estamos vamos a alegrar un momento en este hogar de mis familias gracias a Dios en esta hora de la noche que estemos contentos y alegres para celebrar este cumpleaños de nosotros entonces para que estemos atentos tal como yo con mis familias que se encuentran Estados Unidos que les están viendo ahorita en este canal de Sololá entonces gracias a Dios Isabel te le estás mirando y al esposo Marvy Alonso y también a mi nieto Edwin ellos están en Delebra entonces también a otro a todos mis nietos Carolina y Franklin y otros niños que están presentes allí entonces gracias a Dios mis hijos ayúdenles sus familias que estén ayudando a ustedes con esta actividad también a otro mis hijos que se encuentran en Norte Carolina a este Guillermo a mi nuero Margarita gracias a Dios que ustedes lo estuvo luchando estuvo dando esta oportunidad para celebrar esta fiesta espiritual también a otros mis hijos que se encuentran en Boston Massachusetts entonces ahí está Arnulfo y su esposa Imelda también Adela tenía Lierna Joaquín Chilel entonces mis hijos cuídense allí aquí estamos de fiesta y no se desmayan gracias a Dios ustedes me ayudaron ustedes aportaron sus granitos de arena cada uno de ustedes tanto como nietos hijos gracias a Dios otros tíos tal como un primo que se llama Marcos López Liz gracias Marcos que tú apoyaste a tus primos allí pues gracias a Dios que estemos contentos y alegres gracias a Dios en esta hermosa hora de la noche pues gracias a los directivos de nuestra comunidad que ellos me apoyaran mis tíos mis primos mi hermana carnal y todos mis tíos mujeres gracias a Dios en este momento entonces sea bienvenida a cada uno de ustedes hermanos y hermanos entonces hermanas y que se invita que se pongan de pie vamos a cantar el canto de bienvenida a todos los hermanos mujeres y niños que se ¡Suscríbete! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Suscríbete! 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 a su nombre gloria a Dios vamos a dejar el espacio con nuestra autoridad local amén bueno estimados hermanos y hermanas niños los hermanos grupos y los directivos de esta comunidad tengan buenas noches a todos en primer lugar así como nosotros somos autoridad nosotros ya venimos a acelerar unos momentos en esta actividad de la cumpleaña de nuestra tía Pedro Nis y su esposa Sabina Lucas gracias a Dios Dios ya le dio la vida de ellos porque dice la palabra no tenemos comprada nuestra vida desde ese momento vamos a vamos a leer esta pequeña licencia para día de esta noche disculpe entonces vamos a dar la 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 ida al secretario buenas noches para todos nosotros nosotros lo vamos a dar la leída de la licencia municipalidad de Tajumulco de San Marcos Guatemala acá el infrascrito alcalde municipal interino del municipio de Tajumulco departamento de San Marcos con el uso de las facultades que le confiere el artículo 53 del código municipal decreto 1220 02 del congreso de la república de Guatemala concede licencia el señor Pedro Nis Romero que se identifica con el documento personal de identificación DPI número 16 39 77 46 1 12 0 9 a dicha persona se le autoriza licencia para realizar culto por motivo del cumpleaños de dicho señor y la la señora Sabina Lucas Chile la actividad se realizará en la casa de dicho señor señor en caserío cerrito de oro el día sábado 22 de enero del presente año dará inicio a partir de las 5 AM 5 de la mañana para finalizar a las 9 PM 9 de la noche del mismo día se le recomienda que para el uso de la de los aparatos del sonido se tome en cuenta la ley del medio ambiente donde regula la moderación del volumen en base a lo establecido por el gobierno central acuerdo ministerial decreto 24 20 21 donde establece que se permitirán las ferias de barrio municipal y cualquier otra de similar naturaleza los organizadores de dicha actividad deberán vigilar el y cumplir estrictamente el aporo de personas y medidas de bioseguridad establecidos en el sistema de alerta sanitaria siempre tomando en cuenta el uso de mascarilla gel antibacterial y el distanciamiento de unos cinco metros ya que es obligatorio para evitar el contagio del COVID-19 y a solitud de parte interesada se extiende la presente en una hoja de papel bon tamaño carta con el membrente de la institución en el municipio de Tajumulco departamento de San Marcos a cinco días del mes de enero del año dos mil veintidós atentamente alcalde municipal guadalupe guadalupe mazariegos alcalde municipal interino y muchas gracias gracias bueno esta es la licencia ya de la leyenda solo que muchas palabras porque incluye la enfermedad del COVID-19 ya sabemos que es una enfermedad que es una una enfermedad que es general de mundial entonces por momento en este gracias nos dieron el secretario de saliendo este señores y por este noche vamos a salgar un ratito que ustedes niños que pongan atención a la palabra de dios por eso estamos ahí para que que velen ustedes señores y señores hermanos entonces en estos momentos en estas noches primeramente dios la final de esta actividad gracias con el tiempo del directivo de esta comunidad de cerritos de oro entonces gracias y en torno de esta noche quien vive a su nombre gloria a dios así que gracias a nuestras autoridades y locales que que están presentes en medio de nosotros ya que también la autoridad pues es puesta por dios amén entonces hermanos vamos a seguir adelante con nuestro programa vamos a dejarle espacio con el hermano leocadio con la oración de inicio amén una ofrenda de palma al rey de reyes bien hermanos en el nombre del señor muy buenas noches a todos gracias a dios queridos hermanos nos permite reunir en este lugar en la casa de nuestro hermano pedro nis su amada esposa verdad este gracias a dios por la vida la salud queridos hermanos también los hijos de él que se encuentran en estados unidos este es el momento queridos hermanos donde podemos honrar el nombre de nuestro dios todopoderoso amén porque ya cuando uno ya está muerto ya no sirven queridos hermanos no no pero hermano pedro está vivo todavía con su familia gracias a dios queridos hermanos amén así que entonces queridos hermanos nos ponemos de pie vamos a pedir la dirección del señor en esta hora de la noche pedirle a dios darle gracias a dios queridos hermanos porque nos permite reunir compartir la alegría juntamente con nuestro hermano pedro queridos hermanos así que entonces queridos hermanos el señor esté con vosotros en el nombre del padre hijo y espíritu santos padre que estás en los cielos señor jesús gracias te damos gracias señor por la vida de nuestro hermano dueño de este lugar gracias por la vida del pueblo que están reunidos en este momento oh santo señor bendice tu pueblo señor bendice los grupos señor bendice a todos padre señor bendice su familia que se encuentre en estados unidos bendiga le sigas bendiciendo dios oh santo señor bendiga le padre en el nombre de jesús gracias 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 señor jesús gracias por tu santa palabra nos anima nos consuela tu palabra es concreta solo a ti merece honra solo a ti merece gloria tu nombre es altísimo gracias 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 Señor bendiga Señor Bendiga su hogar Bendiga su campo Bendiga los que están presentes Bendiga los que alaban tu nombre Dios Santo Gracias Espíritu Santo Gracias por la vida Gracias por abrir las puertas Si no me hubieras alcanzado ¿Qué sería de mí Si no me hubieras perdonado? Señor bendiga el hermano que va a compartir tu palabra Bendiga los directivos Padre ven ayúdenos más María sin rumbo Señor bendiga los que huyó Señor gracias por todo Si no fuera por su gracia y por su amor Señor bendiga su familia Si no fuera por su gracia y por su amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? La gloria y tu nombre es otro Que sería de mí si no me hubieras perdonado? Señor que sería de mí si no me hubieras perdonado? Señor нет ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? palabra en que alabanso Que nadie regrese vacía Por ciego mas Llénele con tu Espíritu Santo Y en el espalda, gracias en el nombre de Jesús en esta hora Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Ayúdenles Padre de una manera especial De una manera tan grande, Dios Todopoderoso Te alababas tu nombre Gracias a Dios de los cielos El que hizo los cielos y la tierra El Dios Santo y el Dios Santísimo Es a Dios que adoramos Es a Dios que decimos tu nombre En esta hermosa, Dios adora Gracias Dios mío ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? Por su gracia y por su amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sentía vacío mi corazón, anaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por su gracia y por su amor. Si no fuera por su gracia y por su amor. ¡Gracias Juan Miguel! ¡Hijo y Espíritu! ¡Gracias Juan Miguel! ¡Gracias! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Hijo! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias por que nos permites la vida Dios! ¡Gracias por que nos permites la vida Dios! No tenemos Señor como agradecerles. Solamente Señor adorar tu nombre Solamente cantar las alabanzas Con los frutos de nuestros labios Gracias oh Dios altísimo Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Aleluya, gloria a Dios Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, gloria a Dios El pueblo dice En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén Así que entonces queridos hermanos Hemos pedido la dirección del Señor en esta hora de la noche Amén Quiero cantar un canto con los hermanos del grupo Vamos a cantar el canto que dice Pero que felicidad, el Evangelio es poder de Dios ¿Quién vive? Ya su nombre Aleluya Aleluya Gloria a su nombre Pero que felicidad Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Ay, felicidad! ¡Ay, felicidad! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡El Espíritu Santo! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡El Espíritu Santo! ¡Ayúdame, ayúdame! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! 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 Nos decimos a usted, la banda de nuestro Señor Cristo, comenta mi corazón Aleluya Señor, gracias, gracias por la vida de nuestro hermano Pedro Que Dios les bendiga, a nuestra hermana Sabina Que el Señor les bendiga, mucho ánimo y sin este hermano Que superen la voluntad del Señor, para que Dios le va a dar años más de vida A más años, a más años de vida, agradecen a papá, obedecen la ley del Señor Amor Y a su nombre, y a su pueblo, nos ha llegado Las promesas del Señor Y a su, y a su, las promesas del Señor Y a su, y a su, en la Biblia yo las veo Y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor Y a su, y a su, y a su, en la Biblia yo las veo Y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor Y a su, 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 y Y te dando gracias a ti, papá, por la vida, por los años que has regalado a ellos, Señor Te adoramos, te adoramos Los bolsos de verano, que tenga Dios, que tenga Dios A ver que vive, y a su nombre Y presentas una ofrenda al altar, si te acuerdas que tu hermano en esto está Porque tú lo has ofendido, y lo has hecho tribunal, de a tu hermano, con tu hermano, con tu hermano Dios te bendiga a los hermanos de Buenos Aires Dios te bendiga a los hermanos de Buenos Aires Gracias, gracias por la confianza, bendito hermano Dios te bendiga a los hermanos de Buenos Aires Un fuerte aplauso, ese aplauso mis queridos hermanos, a papá Dios, verdad Porque a él se merece la honra, la gloria de nuestro Padre Celestial Criador del Cielo y de la Tierra Seguimos con más de las alabanza, el ritmo de la orquesta, la luz de Cristo No sé si, mi hermano, póngase de pie a mis queridos hermanos Solo esta noche estamos con ustedes hermanos Y al día lunes estaremos con los hermanos de San Lorenzo y Martes Sacando conciertos de la Alabanza en San Lorenzo Y con los hermanos de Alea Tribu Y con los hermanos de la comunidad del Pequeno Con el dancillo, sigue el trabajo de la orquesta A ver, los que estén contentos hermanos, los que estén contentos Los que alaban al señor Levanten la mano, arriba las manos, arriba las manos ¡No sé si, mi hermano! Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Si me falta el alma Yo le alabo con las manos Es que ya me voy a comer Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Si me faltan las manos Si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Si me falta el alma Es que ya me voy a comer Ahí estamos, hermano Arriba El cerrito de oro De la parroquia Santa Isabel Tapomolco Dios me los bendiga, hermanos Gracias por la confianza ¡Besete! ¿Quién vive? 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 ¡Encantamos! ¡Encantamos! Yo ya lavo de corazón Yo ya lavo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si me falta la voz, yo le alabo con las manos Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Si me falta el alma Es que ya me juego él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si me faltan los pies, yo le alabo con las manos Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Si me falta el alma Es que ya me fui comer Aleluya, Señor Dios me refiere a los hermanos Indiferente a los bares En la parroquia de Tejobulco Y a nivel nacional Y internacional Óyelo, óyelo, óyelo Corre, 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 correga Música Vamos hermanos, vamos hermanos, vamos hermanos, para viento, para viento, para viento, para viento, para viento, para viento, arriba, 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 arriba Vamos a ver, a ver, a ver A ver, los alegres, los alegres Con la mano arriba, con la mano arriba Los alegres, los alegres, los alegres Los alegres, los alegres Porque nos están viendo en Estados Unidos Nos están viendo Saludos a todos ustedes, queridos hermanos Este es el pueblo de Dios que alaba A nuestro Padre Silestial Hoy en esta noche Acá en la comunidad El Cacerío, el Cerrito de Oro Gozando, gozando, gozando En esta noche, a ver Que vive Y a su nombre Que vive Y a su nombre Y a su nombre Vamos, vamos, vamos arriba Perfecto Con todo el corazón Vamos, vamos, vamos Vamos Y seguimos Los alegres, los alegres, los alegres Nos vamos, 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 vamos Vive con tu río, no nos poverá Unidos en la iglesia, no nos poverá Unidos en la iglesia, no nos poverá Positosa y la reza, no soberá, Positosa y la reza, no soberá como la ruta Vive con tu atención, no nos poderá Unidos, con tu mano, en la iglesia, Nati, 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 nos moverá En el amor del Padre y del Hijo del Espíritu Santo A la valer, a la valer, con tu atención, no soberá Unidos, con mi hermano, no nos moverá Unidos, con mi hermana, no nos moverá Unidos, con mi hermano, no nos moverá Unidos, con mi hermana, no nos moverá como la ruta Vive con tu atención, no nos moverá Unidos, con mi hermana, 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 no nos moverá ¡Rico, rico, 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 rico! ¡El sabor de la gran fórmula de la parroquia de Santa Cruz, Cometasíos! ¡El abismo de Dios y sí de San Marcos! ¡Florificando! 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 ¡Reina Reyes! ¡Florificando! Por supuesto, por supuesto, así hemos entonado ya estos tres alabanzas, así que rápidamente dejaremos el tiempo acá con nuestro hermano que está coordinando. ¡Florificando! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? Una ofrenda de palma al Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Amén! ¿Están contentos, hermanos? ¡Floria si hay frío! Bien, hermanos, yo sé que hay un poco frío, ¿verdad? Pero vale la pena, dice el Señor, que debemos de presentarnos como sacrificio vivo y agradable adelante de Dios. ¡Amén! Entonces, hermanos, vale la pena un momento, ¿verdad?, de nuestro tiempo. Vale la pena un poco de frío, ¿verdad? Que lo estamos haciendo en el nombre de Dios. ¡Amén! Todos, hermanos, a ver si están los, donde están los hermanos locales, las hermanas locales, a ver quiénes traen ese, tiene esa ansiedad de cantar alabanzas al Rey de Reyes. ¿Quién vive? Todos, hermanos, les voy a ceder el espacio aquí a nuestras hermanas, a ver dónde están los hermanos, las hermanas. Ya viene, viene dos hermanas. Mientras que se alista, hermana, hermana Nicolása, alista con los cantos y ya dice que hay tiempo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Para cada uno de ustedes, hermanos, tengo buenas noches. Bienvenida en este lugar. Siéntese alegre, tranquilo, hermanos. Les invito a poner de pie, vamos a cantar para el Señor. Amén. ¿Qué haría yo si no fueras tú? ¿Y qué harías tú? Vamos a cantar con las hermanas del ministerio. Amén. Es como normal. Es como normal. Amén. ¿Qué haría yo si no fueras tú? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Y nunca termina su amor? ¿En qué puedo yo confiar? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? Amén, aleluya, Dios mío. Amén. Amén, aleluya, esta alabanza ha sido para la honra y la gloria del Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios, así que hermanos, vamos a seguir con los cantos, ¿están dispuestos hermanos a seguir con los cantos? Gloria a Dios, así que hermanos, ahí hemos venido a glorificar a un Dios que vive y permanece para siempre, así que no sé si está la hermana ahí que venía hace ratito, hay tiempo para los cantos, amén, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, Dios bendiga especialmente la familia, los hijos de hermano Pedro, que están observando esta actividad, estas alabanzas que estamos dando a Dios, amén. Así que, tiempo con la hermana. Amén, en el nombre de Cristo Jesús, para cada uno de ustedes, tengo buenas noches. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios, hermanos. Sentemos alegre, feliz con el Señor en esta preciosa noche con el hermano Pedro, que él está de fiesta, por sus años de vida que Dios le ha regalado. Les invito a que se pongan de pie, vamos a cantar la alabanza, estoy agradecido con mi Cristo. Estoy agradecido con mi Cristo, por toda mi serrada. En mi vida, estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, a su nombre de la pared. Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida. Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida. Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, a su nombre de la pared. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con todo tu corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con todo tu corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo Todo lo que tengo se lo debo Todo lo que tengo se lo debo Y a su nombre lavaré Solamente lavaré Solamente lavaré Solamente lavaré Con todo tu corazón Solamente lavaré Solamente lavaré Solamente lavaré Con todo tu corazón Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo Todo lo que he hecho se lo debo Todo lo que tengo se lo debo Amén, gloria a Dios Voy a cantar otra alabanza hermanos Tenga una promesa en la Biblia Yo tengo una promesa en la Biblia Es para ti, para mí Yo tengo una promesa en la Biblia Es para ti, para mí Cielo nueva, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Que tú te vas y yo también Que tú te vas y yo también Que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén Queremos levantarnos con poder Queremos levantarnos con poder Queremos levantarnos con poder A la Nueva Jerusalén Yo tengo una promesa en la Biblia Es para ti, para mí Yo tengo una promesa en la Biblia Y es para ti, para mí Cielo nueva, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Que tú te vas y yo también 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 A la Nueva Jerusalén Queremos levantarnos con poder Queremos levantarnos con poder Queremos levantarnos con poder A la Nueva Jerusalén Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Yo tengo una promesa en la Biblia Yo tengo una promesa en la Biblia Y es para ti, para mí Yo tengo una promesa en la Biblia Que tú te vas y yo también Que tú te vas y yo también Tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén Queremos levantarnos con poder Queremos levantarnos con poder Queremos levantarnos con poder A la Nueva Jerusalén Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Se sentará con Dios Padre Celestial Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Se sentará con Dios Padre Celestial Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Una ofrenda de palma Al Dios que vive y permanece para siempre Amén Así que hermanos Viene entonces el tiempo Con las comunidades Vamos a dejar el tiempo Al coordinador de Tuinimá Amén Gloria a Dios Una ofrenda de palma hermanos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria a Dios Venga amados hermanos Y muy buenas noches No se escucha amados hermanos Buenas noches amados hermanos Hermanas Así que amados hermanos Estamos glorificando Bendiciendo el nombre del Señor En esta hora de la noche Verdad Y con el ministerio de la luz de Cristo Y también amados hermanos Y gracias con la invitación Que nos hicieron a la comunidad de Tuinimá Amados hermanos Estamos muy agradecidos Verdad Y también con nuestro hermano Pedro Que hoy Está cumpliendo Los años Que Dios les ha regalado Amados hermanos No es fácil Amados hermanos Llegar a esa edad Pero también amados hermanos Por eso ellos están Muy contentos Muy felices A la familia Allá en Estados Unidos Y ellos también Nos están viendo hoy Amados hermanos Que ellos Nació de su corazón De ellos Celebrar otro año más La vida de ellos Porque están con vida Amados hermanos Entonces amados hermanos Vamos a cantar Precioso canto Para la honra Y la gloria del Señor La vida del cristiano Es muy alegre Amados hermanos No hay por qué Estar triste Amados hermanos Sino Alabando Glorificando El bendito nombre De nuestro Señor Jesucristo Que nos da la vida Amados hermanos Pónganse de pie Vamos a cantar Y glorificar el nombre Del Señor En esta hora de la noche A eso hemos venido A cantar Un momento Amados Aleluya De Dios La vida del cristiano Es muy alegre La vida del cristiano Es muy alegre Alegre cuando canta Alegre cuando Oh Alegre cuando Estoy En la palabra del Señor Alegre cuando Canta Alegre cuando Aoro Alegre cuando Escuche La palabra del Señor La vida del cristiano Estoy alegre La vida del cristiano Es muy alegre Alegre cuando Alegre cuando Canta Alegre cuando Soy Alegre cuando Soy La palabra del Señor Aleluya La vida del cristiano Es muy alegre La vida del cristiano Es muy alegre Alegre cuando Canta Alegre cuando Escuche La vida del cristiano La vida del cristiano La vida del cristiano Alegre cuando Alegre cuando Canta Alegre cuando Oro Alegre cuando Escuche La palabra del Señor La vida del cristiano Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Aleluya Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante A ver que vive Y a su nombre Y a su ofrenda de palma Amados hermanos, hermanas Porque estamos alabando y glorificando El nombre del Señor Así que amados hermanos Vamos a cantar un canto más Amados hermanos, nos dijeron dos Amados hermanos, pero vamos a cantar Y glorificar el nombre del Señor Vamos a cantar amados hermanos Aunque el diablo no le guste Vamos a seguir a Cristo Jesús Un corrido amados hermanos Para la honra y la gloria del Señor Amados hermanos, pónganse de pie Amados hermanos, a eso hemos venido Cantar y glorificar El nombre del Señor En esta noche Aleluya Cristo vive Aquel diablo no le guste Yo voy a servir A Cristo Aunque todos me Disprecio Yo voy a servir A Dios Porque Cristo me ha ofrecido Una vida Una vida Más hermosa Que haya en el cielo Yo voy a morir Yo voy a morir Con él Aleluya Cristo vive Yo voy a servir Yo voy a servir Yo voy a servir Yo voy a servir A Cristo Aunque el diablo no le guste Aunque el diablo no le guste Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir Yo voy a servir A Cristo Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir ¿Por qué Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa? Que haya el cielo, yo voy a morar allá Que el diablo no le guste, pero tenemos que seguir a Cristo Aleluya